¿Qué es la justicia que nadie hizo? Mi hermana en el 2013 fue abusada por dos sujetos, uno el señor Narváez y el otro el tal Chona. El señor Narváez iba, sacaba su miembro, así lo enseñaba a mi padre, le decía lo que le había hecho a mi hermana. Así que mi hermano más chico, estudiante, estudiante de enfermería, trabajador, que si vos me decís, bueno, yo o mi hermano más grande, que tenemos un carácter un poco más elevado, bueno, pero ese pido, una mentalidad sana, increíble, tomó justicia por malos propias y mató a Narváez. A él lo condenaron, pero enseguida, ocho años de prisión, así que a un cerro exclusivo y desgenerado se paga con ocho años de prisión, mi hermano todavía lo está pagando en la cárcel. Y el otro, tal Chona, se pasea por el barrio Centenario como si nada, nadie hace nada, hay más peligro de más gente y demás, de más criatura más que nada, y nadie hace nada. Después a mi cuñado Néstor Horacio Valdés, un pibe lo pasó por encima, supuestamente que la niebla que casco, así que el señor Franco Castro, él está pagando con horas comunitarias, que nadie lo ve a trabajar por ningún lado, y según lo ha llegado a la familia, va y firma y nada más, y sale, él sigue, se dedica a jugar al fútbol, a atacar con su familia, mientras mi cuñado se pudre en el cementerio. Mi cuñada, mi hermana, con el dolor de que la habían violado, le mataron el marido, mi hermano preso, por vengarla a ella, ya se sentía culpable por todo eso. Mi hermana, hace dos semanas, mi hermana se suicidó en el baño de mi casa, mi hermano se horcó, mi papá la desholcó, la llevamos, tuvimos un día entera intensiva, mi hermana falleció, tuvimos que esperar también todo lo que es después, que le haga las felices y demás, un día más o menos, no demoró que no den el cuerpo, después velarla y demás, así que la familia de nosotros está destrozada. Nosotros lo único que queremos es justicia, justicia que sea justicia, que el otro violador pague lo que tiene que pagar, y que el asesino de Horacio Valdés, dicen que hay una pena mínima de detrás de la administración, ¿por qué le dieron que hoy es comunitaria? No es lógico, no es lógico, que paguen lo que tienen que pagar. No les den penes suaves, y también que se reabran las causas, que no les den penes suaves, y también que se reabran las causas, que no les den justicia, que la jueza más larga de los asesinos, y que no les den penes suaves.